Yo, ¿qué pasa? Soy Kiri y en este vídeo te traigo una recomendación rápida, sencilla, vídeo cortito, directo al grano y es básicamente que si tienes la reina bruja y has completado la campaña, tendrás manantial, entonces ve a manantial y farmea ahí armas de visión de resonancia profunda porque han aumentado el drop y tienes ahí para farmear las armas y tiene una rotación de cuatro armas, así que cada día tendrás un arma diferente y aquí podrás farmear rápidamente, en 1510 es normal, farmear armas con borde rojo, es decir, visión de resonancia. Resonancia profunda y ahí tienes para farmear ahí materiales y aventuras si tienes algunas o demás, vamos, vamos, vamos. Déjate un like, compártelo, suscríbete más. Muchas gracias.